El fin de año siempre es época de reflexión, pero estos personajes tendrán que reflexionar muchísimo acerca de todo lo que hicieron. Pero vestida para matar, o sea, trench coat, pañoleta, peluca, o sea, no. El show que todos quieren ver, pero en el que nadie quiere estar. ¿Cómo las subieron a mi escenario así vestida? Son unos guachos. VH1 presenta la mejor semana del 2007. La verdad no me la llevaría, me lo ridicularía. Con las mejores notas que nos dieron de qué hablar. Es que yo creo que los animales son un poco drogadictos. Porque siempre es bueno recapitular todo lo que hicimos en este año. La mejor semana del 2007. Gran estreno este viernes 28 a las 7.30 de la noche solo por VH1. Súper enfermos todos. ¡Súper enfermos! ¡Súper enfermos! El rock en tu idioma y los videos en tu televisión son parte de los años 80. VH1 presenta el recuento de los temas más emblemáticos que marcaron a toda una generación. Nos fuimos a otro lado. Las 100 canciones más grandiosas de los 80 en español. En términos que van más allá de lo musical, vaya que aporto. Vuelve a vivir esta época en voz de las personalidades que fueron parte de esta década maravillosa. 100 temas, 5 programas, 1 millón de recuerdos. Ivonne efectivamente está loca, Ilsa es muy linda y yo soy romántica. Eso quedó clarísimo desde el día 1 y por eso funcionó. Las 100 canciones más grandiosas de los 80 en español. Este viernes 28 a las 8.30 de la noche solo por VH1. Tú-dú-dú-dú, tú-dú-dú. ¡Vamos! 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 Las lecciones comienzan este martes 10 de la noche, solo por VHR. VHR presenta la mejor semana de la noche, solo por VHR. La mejor semana del 2007. Con las mejores notas que nos dieron de qué hablar. Es que yo creo que los animales son un poco drogadictos. Porque siempre es bueno recapitular todo lo que hicimos en este año. La mejor semana del 2007. Gran estreno este viernes 28 a las 7.30 de la noche, solo por VHR. Están enfermos todos. Debemos entender que esa imagen del deportista como referente de la salud pública es una patraña. Britney Spears ha agotado las posibilidades de lo femenino como espectáculo. Radiohead es hoy el grupo de música pop más importante del orbe y sus escuchas llevábamos más de cuatro años esperando. Nunca hice el caso necesario a las feministas y ahora lo lamento. Tengo una hija de cinco años obsesionada con las princesas de Walt Disney. Luces de neón, juegos de video, peinados como grandes olas, moda colorida. El rock en tu idioma y los videos en tu televisión son parte de los años ochentas. VH1 presenta el recuento de los temas más emblemáticos que marcaron a toda una generación. Nos fuimos a otro lado. Las 100 canciones más grandiosas de los ochentas en español. En términos que van más allá de lo musical, vaya que aportó. Vuelve a vivir esta época en voz de las personalidades que fueron parte de esta década maravillosa. 100 temas, 5 programas, un millón de recuerdos. Y bueno, efectivamente está loca, Ilse es muy linda y yo soy romántica. Eso quedó clarísimo desde el día uno y por eso funcionó. Las 100 canciones más grandiosas de los ochentas en español. Este viernes 28 a las 8.30 de la noche. Solo por VH1. Tururú, tururú. Yo espero que sepan dar una información veraz, una información real, una información sencilla. Internet y Magazine al servicio de la cultura musical independiente. Siempre hablan de cosas, pues, interesantes, ¿no? Que no se ven en todas las revistas. Información permanente. Corresponsalías y coberturas. Warp es un medio que no se alinea ni se compromete con nadie más que con la autenticidad de sus propuestas. Warp es un medio que perturba al mainstream. Somos OE. Estás aquí en Warp. .com.mx Y Warp Magazine. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.